Para inhibir contagios masivos por COVID-19, el gobierno de Chimalhuacán, a través del sistema DIF local y la Dirección de Salud Municipal, realizó en las instalaciones del recinto ferial 2.500 pruebas rápidas gratuitas de detección del virus SARS-CoV-2. Cumpliendo con las medidas sanitarias recomendadas por autoridades de salud federal, se llevó a cabo esta décima segunda jornada itinerante, atendiendo principalmente a grupos vulnerables. Autoridades municipales afirmaron que los servicios de salud brindados a los casos confirmados contribuyen a romper las cadenas de contagio en hogares con un considerable número de integrantes. Cabe mencionar que hasta el momento el Ayuntamiento ha gestionado más de 60.000 pruebas gratuitas aplicadas de manera estratégica en barrios y colonias con mayor número de casos confirmados. Recuerda, si requieres atención relacionada al COVID-19, comunícate al número telefónico 5575-83-9049 del Centro de Atención COVID-TEL para recibir asistencia integral. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.